Me quedé con ganas de decir más sobre el video anterior de son sólo las acciones y solamente ellas las que nos definen. Sí, que me quedé con ganas de decir que en la filosofía judista el yo no existe. Lo que existe es un no yo, un no ser, un no existir. Es como que existimos pero al mismo tiempo no existimos. Una paradoja propia de las filosofías orientales y el yo aparece sólo cuando actuamos, cuando decimos algo, cuando hacemos algo. En las cosas que elegimos hacer, cuando las hacemos, ahí aparece el yo y cuando termina esa acción, desaparece. Sartre, Jean Paul Sartre o Sartre, no sé cómo se dice, decía lo mismo. Bueno, en ese sentido Sartre era muy budista. Sólo nos definen nuestras acciones. No importa si somos conscientes o no de por qué estamos haciendo eso. No importa que nos estemos autoengañando. Esa acción nos define. ¿Qué más me quedé con ganas de decir? Que nuestro cerebro aprende todo el tiempo. Aprende en términos de placer o displacer, consecuencias positivas, consecuencias negativas, estrés, alivio del estrés. Y es un alumno que aprende de manera estadística. Aprende así, por repetición. Hice tal cosa. Inmediatamente después de hacer eso, apareció placer una vez. Bueno, queda una marquita leve, pero no se consolidó un aprendizaje. No concluye que eso que hice da placer. Pero si nuevamente hago lo mismo y nuevamente aparece placer después de hacerlo, ya una marquita más profundiza un poquito más el aprendizaje hasta que tres, cuatro veces genera que el cerebro dice listo. Esto es así y genera un significado, un aprendizaje. Lo mismo con cosas que dan displacer. Con lo que da placer empieza a buscarlo cada vez que necesita placer cuando es algo que concluyó que era algo que daba displacer o que aumentaba el estrés va a tratar de evitarlo. Y así se va formando todo en base a eso. Con lo cual, si yo actúo como alguien valiente, como alguien confiado, como alguien seguro, como alguien con autoestima alta, una y otra vez, si de 100 acciones que realizo cada día, 90 son de alguien que tiene autoestima alta, como mi cerebro es un alumno estadístico, probabilístico, va a decir esta persona tiene la autoestima alta y lo concluyó como un aprendizaje, como un significado y las acciones que voy a estar más propenso a hacer son de alguien que tiene la autoestima alta. Mi cerebro se va seteando de acuerdo a esas conclusiones que va sacando. Al revés, si actúo como alguien que tiene la autoestima baja de 100 veces 90, mi cerebro va a concluir este es alguien que tiene la autoestima baja y se va a setear de ese modo y voy a estar más propenso a actuar como alguien que tiene la autoestima baja. Lo mismo con cualquier tipo de adjetivo miedoso, ómico, valiente, manipulador, cruel, generoso, es estadístico. Si de 100, 99, el cerebro saca esa conclusión, cierra el significado y cuesta muchísimo cambiarle eso, cambiarle lo que aprendió. Incluso el cerebro se va a resistir a hacer el esfuerzo y gastar la energía que requiere cambiar un aprendizaje y va a preferir distorsionar o negar la realidad al percibirla para no cambiar esa conclusión. Por eso, la acción es todo. Todo acá lo vamos creando, construyendo y destruyendo y modificando con nuestras acciones. Muy bien, este Adrián, este video, como más, Adrián, también te lo dedicó por tu comentario. Chau.